Querida señora Sandra Torres de Colón, querida Margarita, distinguidos miembros del Presidium, señor Gobernador de Tabasco, Químico Andrés Ganier Melo, muchas gracias por su hospitalidad. Amigas y amigos, México y Guatemala han logrado construir vínculos privilegiados en muchos campos, en la política, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. Nuestras coincidencias nos han hermanado y nos han hecho compartir un mismo deseo de prosperidad y de desarrollo. Estamos convencidos de que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en la integración de nuestra región común, de impulsar proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona fronteriza entre Guatemala y México. Y por ello, me da mucho gusto el participar en la inauguración de dos obras que nos permitirán impulsar un futuro de mayor intercambio y de mayor prosperidad, tanto para guatemaltecos como para mexicanos. En estos días que he realizado una visita de Estado a Guatemala, ha habido grandes cosas importantes para Guatemala y para México. Por ejemplo, ayer pusimos en marcha por primera vez la interconexión eléctrica entre México y Guatemala, con capacidad hasta de 400 megavatios, para que la electricidad que tiene México esté disponible para los guatemaltecos, para cuando la necesiten, por si se les ofrece, por si la quieren usar, por si les sirve, por si es más barata. Y con ello iniciamos la ruta para conectar todo Mesoamérica, desde México hasta Colombia, porque sobre esa red energizada pasará no sólo la electricidad, sino la energía comercial y económica que une de manera natural a nuestros pueblos. Y hoy, y debo decirlo, gracias al decidido, determinante impulso, gestión y gasto del gobierno de Tabasco, del químico Andrés Granier, hoy estamos inaugurando este punto fronterizo del CEIBO. ¡Qué insistencia del gobernador de hacer el CEIBO! Que faltaban los terrenos, Tabasco ponía los terrenos. Que faltaban los proyectos, ponía los proyectos. Y hoy, finalmente, estamos aquí inaugurando, como bien ha dicho él, un punto que va a elevar el intercambio comercial y, en consecuencia, los beneficios y la calidad de vida para tabasqueños y guatemaltecos. Se trata, además, como podemos ver, de un cruce internacional que será moderno y seguro entre los estados de Tabasco, en México, y el departamento del Petén, en Guatemala, que ofrecerá a la población de ambos países todos los servicios de un puerto fronterizo de primer nivel. Hace un rato que comentaba el señor gobernador del Petén acerca de los efectos diplomáticos del dios de la lluvia, no podemos dejar de recordar lo mucho que ha significado para nosotros esta tierra. Hace dos años, justo hoy, recordaba mi amigo el químico Andrés Granier, hace dos años, 27 de octubre, el Frente Frío número 4, combinado con una tormenta tropical y marea alta que cerró el paso de la desembocadura de Grijalva, provocó quizá la peor inundación que tenga memoria Tabasco. Y aquí estuvimos. Y hace un año también, hace un año casi exactamente, otro temporal importante, desbordó el sumacinta y llenó con su agua las calles de Tenosique. Y aquí estuvimos también. Y lo recuerdo porque en aquella ocasión, en su última gira, como colaborador, como servidor público destindido, como mexicano de bien preocupado por su gente, me acompañó a Tenosique, en un día como hoy, solo que muy lluvioso, Juan Camilo Mourinho. Y recuerdo que ahí, en Tenosique, entre lo dasal y los charcos y la gente, se afanaba y se esmeraba precisamente para poder coordinar la ayuda federal al pueblo de Tenosique. Cosas de la vida y de la naturaleza. Hoy también el químico Granier me comenta que paradójicamente, en estos días, se está viviendo al revés. Una terrible sequía. Una terrible sequía que nos preocupa por lo que puede impactar en las selvas, en lo que queda de ella. Por lo que impacta en los estuarios y lagunas naturales que están a mis espaldas, a unos kilómetros de aquí en el Petén, que pasábamos sobrevolando, y que a pesar de ser temporada de lluvia, se encuentran quizá en uno de sus puntos más bajos. Y creo que, amigas y amigos, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho con la naturaleza, probablemente nos lo esté cobrando el día de hoy. No sé si sea imputable a Tlaloc, si tuviera su influencia hasta acá, o más bien al dios Chac, al dios de la lluvia para los mayas, que cubría ambas regiones, la de Tabasco y la de México, la de Chiapas y la del Petén, la de Quintana Roo. Chac, que dominaba desde la gallarda Atical y sus pirámides espigadas, hasta Palenque, Bonampac, Uxmal, Mayapán, cubriendo toda esta área con la cultura dominante nuestra, la raíz sañosa de la ceiba cultural que fue precisamente la cultura maya. Hoy el ceibo, amigas y amigos, es lo que debe ser, un punto de encuentro entre guatemaltecos y mexicanos, un punto de prosperidad, un punto de mercancías que se venden y le dan ingreso digno a la familia que las produce y le dan sustento y comida digna a las familias que las consume. Un punto de intercambio también para el turismo, porque quien tiene la fortuna de conocer estas tierras alguna vez en su vida, nunca las olvida. Y quien logra conocer precisamente las pirámides de Palenque, y saludo también la presencia de los gobernadores de Chiapas y de Campeche, aquí presentes, tendrá que conocer de alguna manera necesariamente, diría yo, las pirámides de Tikal. Y quien logra ver al Quetzal o al Tucán allá en Tikal, tendrá que ir y ver las guacamayas precisamente en la selva, la candona, o quizá en la pirámide de Cobá, también lanzada al cielo por sus moradores y aún todavía inexplorada en su totalidad. Hoy, amigas y amigos, es un gran día para Guatemala y para México. Hoy inauguramos este cruce internacional moderno y seguro entre ambas naciones. También algo que he venido remarcando en esta visita de Estado al hermano pueblo de Guatemala y que hoy menciono nuevamente. Otro de los avances está en lo que queremos hacer como gobiernos. En el caso de México, hemos decidido no sólo prolongar, sino ampliar los beneficios de la forma migratoria de visitante local, que pronto será de visitante regional, a fin de que cualquier guatemalteca y cualquier guatemalteco, así sea aquí del Petén o de la frontera con Honduras, pueda visitar con esa visa libremente cualquier Estado fronterizo de la República Mexicana. Y queremos además que la gente buena que viene a visitarnos para trabajar, para divertirse, para comercializar, no se confunda con los criminales que sabemos que siendo pocos tienen asolada con el engaño y con su violencia a la población a ambos lados de la frontera. y por esa razón, con el fin de garantizar que nadie suplante la identidad de los viajeros, la forma migratoria de visitante local estará ligada al registro de los datos biométricos que desde México venimos construyendo con la cédula de identidad. Y así, iremos aplicando paulatinamente este proceso que le dará certeza a la gente y libertad de tránsito entre México y Guatemala en el año 2010. Otra cosa, amigas y amigos guatemaltecos, amigas y amigos mexicanos, es que hoy, aunque no la recorreremos, quizá algún día veremos, vendremos precisamente buscando la ruta desde Tical hasta Palenque, hoy también inauguramos la carretera Lagunitas-El Ceibo con una inversión con una inversión de 150 millones de pesos mexicanos. Nos decían que ¿por qué el Gobierno de México hace carreteras fuera de México? Porque para nosotros lo importante no es el suelo que está abajo de la carretera, lo importante es la gente que irá por arriba y que hermanará más a nuestros pueblos. Porque es en beneficio para Guatemala, sí, pero también es en beneficio para México. Porque cada turista que logremos atraer de Palenque, Bonampá, Quitical, será un turista que le derajará recursos a nuestra gente. Porque cada comerciante que de uno u otro lado de la frontera pueda vender su mercancía será valor agregado. Porque cada estudiante que pueda cruzar para estudiar, como ya lo dijo el químico Granier en los centros educativos de Tabasco, será un estudiante que enriquecerá la vida comunitaria independientemente si su bandera sea verde, blanca y roja o sea una bandera azul y blanca. Sabemos, amigas y amigos, que esta carretera beneficiará acerca de un millón de habitantes de esta zona fronteriza, de los municipios de Tenosique, de Balancán, de Zapata, pero también de toda la región de Tabasco, que ahora por la carretera del Ceibo Lagunitas tendrán una ruta precisamente para hermanarse con sus hermanos y amigos del Petén y de Guatemala. Hoy estamos dando un paso significativo de desarrollo de la frontera sur de la frontera sur de México, de desarrollo de la frontera norte de Guatemala. Como diría un admirado guatemalteco, por lo menos admirado mucho por mí, por mi esposa Ricardo Arjona, el sur también existe y aquí lo estamos demostrando. El sur también existe y es vital para nosotros, porque aquí está nuestra raíz, aquí nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestros ancestros. Aquí somos y nos sentimos profundamente latinoamericanos y hermanados con Guatemala. Hoy, con la inauguración de este puerto fronterizo del Ceibo y con la carretera Lagunitas del Ceibo, avanzamos en la estrategia de la integración de Mesoamérica, en el proyecto Mesoamérica, porque estamos no con discursos sino con hechos, con energía eléctrica interconectada y con carreteras construidas, conectando y hermanando más que nunca a Mesoamérica y a Guatemala y a México. Falta mucho que hacer, sí, lo sabemos, tenemos que mejorar la conectividad con mejores puertos y por ello las dependencias competentes trabajan en el desarrollo de transporte marítimo de corta distancia. Queremos establecer procedimientos aduaneros regionales, facilidades portuarias y hacer una sola legislación y normatividad marítima que nos acerque aún más. Seguiremos trabajando en los cruces fronterizos. Faltan muchos cruces fronterizos como el Ceibo, sí, tendremos que hacerlos para que sean pasos dignos para la gente sea mexicana o guatemalteca, pasos de dignidad y no pasos de vejación, de subordinación y de claudicación ante el crimen organizado que no va a dominar lo que debe dominar la autoridad de nuestros pueblos. También trabajamos para implementar el procedimiento mesoamericano para tránsito internacional de mercancías que nos permitirá reducir el tiempo de cruce de mercancías en tránsito que hoy circulan apenas a 17 kilómetros por hora y así atrás a nuestro progreso. Señor Presidente Álvaro Colón, señoras y señores, ha sido o no para mí visitar nuevamente a esta querida Guatemala, ser testigo de avances en proyectos que tendrán un gran impacto en el proceso de integración regional. México, lo he dicho y lo repito, es una nación orgullosamente latinoamericana y mesoamericana que en eso nadie se equivoque. Por ello, avanzamos en el objetivo de construir un espacio económico, político y social común con las naciones de Centroamérica y la primera de ellas, la más cercana, la fraterna, la que sentimos como propia es precisamente la querida Guatemala. Muchas gracias por su hospitalidad y que viva la unidad de nuestras naciones. Gracias.